Amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Aquí su amiga Pro está Happy con un video más. Es el día de hoy. Miren, me encuentro llegando a la dólar general. Pero este día no voy a hacer ninguna transacción, ninguna cosa. Simplemente de que estoy de vacaciones y hay una dólar general por acá cerca en mi camino. Entonces, este, vengo a buscar unas cosas que me urgen. Porque siempre se olvida algo en la casa. Entonces, pues, pues no sabía que había una dólar general aquí en las montañas. Pero hay una a dos minutos de donde yo estoy acampando. Entonces voy a llevarme algunas cositas. Pero como les digo, nada cuponeado. Simplemente compras de último momento que se necesitan hacer. Pero, pues, muy contenta porque, pues, yo quiero mucho la dólar general. La verdad es que la dólar general es una de las tiendas favoritas que están dentro de mi corazón. Entonces, este, pues, muy contenta de poder venir y gastar mis maracandacas en una tienda que me gusta mucho. Y, bueno, vamos a explorarla. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Porque, pues, cada tienda tiene una selección diferente. Y, bueno, eso les quería compartir. Y gracias por ver mi video. Se los quieren mucho. Y hasta la próxima. Bye. Bye.